Muy bien, nos encontramos in situ con el Teniente Carlos Peña, ese es el comandante del heroico y benemérito Cuerpo de Bomberos acá en Olanchito, cuantificando precisamente los daños que ocasionó este paso del huracán por esta zona y que este se convirtiese en tormenta tropical. Estamos precisamente a la altura del balneario Paola, acá en Los Ángeles. Sí, andamos aquí ya revisando los lugares que nos ha dejado, podemos decir, destruidos el paso del huracán Iota y estamos verificando porque ya este lugar, pues tenemos entendido que la altura del río Uchapa, por lo menos un metro, dos metros, llegó a trepar, salir casi al campo de fútbol. Esto nos da pues un parámetro que en un futuro, para mejorar y poder proteger estos lugares, tenemos que ir ya mejorando los muros de contención de esta zona, en poder colocar gadiones de protección. Esto nos va a permitir que podamos proteger lo que es hasta el sector de Los Ángeles, que de aquí nosotros estamos verificando que fue el punto donde el agua aumentó, desplayado totalmente, y esto ayudó a que el agua saltara y llegara hasta el sector también de Los Ángeles, que en parte en lugares donde no había el agua introducido, se introdució a varias viviendas. En diferentes sectores nosotros anduvimos esto, la gente no creyó, pues ya cuando pasan las cosas uno dice, ¿por qué no hice caso a tiempo? Pero son situaciones que no solo aquí, en otros sectores también, sabíamos que este huracán ya con categoría 5, aún ya teniendo impacto con cualquiera de los países, ya sea Honduras o Nicaragua, nos iba a dejar, como se dice, destrozos, catastróficos, porque eso podemos decirlo, eso se vio algo muy fuerte el día de ayer, que gracias a Dios en el momento que este río rompió en otro lugar de Los Ángeles, estaba un grupo de bomberos y pudimos inmediatamente, en cuestiones de segundos, sacar las otras personas, evacuarlas, y gracias a Dios hasta el momento no se reporta ninguna persona fallecida. Sí, un agradecimiento, gracias a Espinoza, parte del Canal 23, que reconoce la labor grande del Cuerpo de Bomberos de esta zona y a nivel nacional. Nosotros, esto lo que hacemos, lo hacemos al 100% entregado al ciudadano, quiero decirle que nosotros tenemos un plan que ojalá nos logren tomar en cuenta para el año 2021, que estas cosas que no vuelvan a suceder, contra la naturaleza no se puede, pero sí podemos prevenir, prevenir, y eso se va a hacer a través de los trabajos de poder tener activación de alerta. En su momento hubiera funcionado porque tal vez las personas a tiempo pudieran haber por lo menos sacado sus cositas, no perder tanto, monitoreo continuo, y se pudo haber hecho algo mucho mejor, pero son lecciones aprendidas y tenemos que trabajar en seguridad para el otro año. ¿Qué ha hecho el plan? Estamos trabajando, porque estamos viendo, continuando los daños, entonces esos daños nos van a dar todos los parámetros para tener, podemos decir, los lugares ya que pueden evacuar, que son los primeros que tienen que protegerse para no evitar tantas pérdidas por los pasos de cualquier fenómeno en nuestro país. Gracias. Renan Vázquez, en la exposición de imágenes, yo soy Carlos Javier Espinosa, con ustedes hasta Estudios Centrales. ¡Gracias!